Buena elección, el pack de cartas y detalles. Esta sección es dedicada especialmente para las manualidades que se regalan a otra persona. Lo importante de esas manualidades, aparte de que tú las hagas, es el texto que pones en ellas. Es como una forma de inmortalizarte. Y para ello, está el pack de fineliners, que incluye... Un paquete de 20 fineliners marca Stetler y un estuche con diseño de combi para guardarlos. La mecánica para ganarte este pack es un poco diferente, porque el concurso se realizará un solo día a través del Twitter. Primero, debes de seguir a Liz, Crafting Geek en Twitter. El concurso se abrirá solo un día, la fecha de sorpresa. Cuando veas en el Twitter de Crafting Geek este tuit, dale retweet. Retuitealo, es muy importante. Después, responde desde tu cuenta de Twitter a Crafting Geek con un tuit como este, que diga... Menciona Crafting Geek? Yo quiero los rotuladores del concurso. Hashtag más CG. La dirección web www.craftinggeek.me Y tu país. Es muy importante que sigas los pasos. Que primero le des retweet a mi tuit. Que después, tu tuit contenga la mención a Crafting Geek, el hashtag, la dirección web. Y tu país de origen. Como ya lo dije, en esta categoría el concurso será válido solo 24 horas. Se tomará en cuenta el horario de la Ciudad de México. Empieza desde que yo pongo el tuit hasta la misma hora del día siguiente. Justo cuando se cierre el concurso, seleccionaré un ganador. Entonces, ¿quieres el pack de Fineliners? ¡Suscríbete al canal!